La vicemandataria refirió que el gobierno siempre está abierto al diálogo ante las múltiples demandas que exigen los médicos. Todas las necesidades que tienen y las demandas que tienen nosotros las conocemos, pero en la medida de lo posible seguiremos nosotros ofreciendo las soluciones de lo que ellos están realmente solicitando. La coordinadora del Gabinete de Salud ofreció dichas informaciones en los pasillos del Palacio Nacional en respuesta a la marcha pacífica que tendrá este miércoles rumbo a la Casa de Gobierno, el Colegio Médico Dominicano. Las relaciones mejores no pueden ser, entonces seguiremos el diálogo. En tanto, a través de un comunicado, el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, realizó un llamado al presidente del gremio que agrupa a los médicos dominicanos para mantener las vías del diálogo con las autoridades del gobierno. En el escrito, expresa que no hay un presidente de tan fácil acceso como Luisa Binader que se ha reunido en varias oportunidades con el gremio. Además, destacó que con las llamadas protestas, los más perjudicados serán los pacientes quienes acuden a los centros con sus problemas de salud en busca de recibir atención médica. Mario Lama también destacó en el comunicado que la gestión de este gobierno ha tenido importantes logros en el sector salud como incremento de salarios, pensiones, contratación de personal médico y reconstrucción de importantes centros hospitalarios. Desde el Palacio Presidencial, para Telenoticias, Gregory González. Gracias. 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 Gracias.